El Comité de Usuario también agradecerles por la información y por estar preocupados por algo que les interesa a todos los empresarios. Es una posición política, evidentemente es una posición política, porque asumir la defensa del agua que significa mejorar las condiciones de vida para tener un entorno saludable es evidentemente una posición política y que la debemos asumir todos los emeraterios. La lucha por el agua es una posición política de todos los emeraterios. Creo que ya desde la parte técnica, los técnicos lo han expresado muy bien, todas las falencias que tiene este proyecto, nosotros hemos solicitado desde el interior del Consejo que se nos entreguen las pólizas de garantías, no se nos han entregado copias de estas pólizas, ojalá que de acuerdo a lo que establece la ley, esas pólizas estén vigentes. Como también nosotros hemos solicitado, en vista de que no se ha cumplido con el plazo, que se establezcan las respectivas multas a cada una de las empresas que no han entregado en su momento los productos que debieron entregarlos hace casi un año. Pero, también nos causa preocupación y sorpresa cuando las empresas nos dicen que están paralizadas desde octubre por no pagar el IVA de parte del municipio. IVA que no se paga desde marzo del año 2017. Escúchese bien, marzo del año 2017, y lo hablo con fundamento en base a un documento entregado primero por la unidad de engrenciamiento a la dirección financiera, y luego ellos cuando aprobaron un fideicomiso en el mes de diciembre, ese fideicomiso se suponía que era para cancelar la deuda con coales por cerca de millón y medio, pero eso no ha ocurrido, y los trabajos siguen paralizados, con las lluvias, el caos que se ha generado incluso accidentes. Eso es lo que ha estado ocurriendo y contra eso hemos luchado no de ayer, no hace un mes. Y desde el año 2015, que se pretendió que el municipio asuma un fideicomiso, otro fideicomiso, para pagar la deuda de promo Caledonia, cuando eso habían ejecutado las garantías, eso significaba que en general les iba a pagar 135 mil dólares bimensualmente, porque eso no tenían con qué pagarlo. Desde allí vienen los inconvenientes con el agua. Se nos ha dicho que no se asumían las competencias que están intervenidas por el tema de la mancomunidad. Dos meses y más está la mancomunidad aprobada. Hasta ahora funciona. Entonces todas estas cosas son las que hemos estado reclamando y seguiremos reclamando, porque Esmeraldas necesita tener agua y que la tenga de calidad. Trabajos paralizados, información oculta, se nos cargó a los esmeraldeños, sin autorización del consejo. Cambiaron un convenio en el que se nos cargue a nosotros el tema del IVA del agua, IVA que no se está pagando, IVA que se recuperó una parte en diciembre y no se cancelaron las empresas. En septiembre se solicitó, la alcaldía solicitó autorización para varios empréstitos por casi 6 millones para pagar el tema del IVA del agua y estamos, o sea seguimos de mentira en mentira, porque todo es para el IVA del agua. El IVA del agua, el IVA del agua lo ha recaudado entonces ya tres veces, porque sería el empréstito, que no sé si lo hicieron, sería la falta que si les devolvió el Ministerio de Finanzas más de 2 millones, no pagaron el IVA del agua, el fideicomiso con Juan no se pagó el IVA del agua, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso nuestra exigencia para que se entreguen primero las pólizas, hay que garantizar mediante las pólizas con la ley que estos señores cumplan con su trabajo, que cumplan con el contrato, que cumplan con Esmeraldas. Y otra cosa más, y lo dijo alguna vez uno de los representantes de Coandes, cada día que yo me quede por fuera de lo que establece mi contrato, será cada día que yo le cobre al contratante porque esos son costos para mi empresa. Entonces hay varios temas que resolver, hay muchas cosas que resolver en el tema de agua potable y creo que ya la Contraloría debería pronunciarse y tomar cartas en el asunto. Nosotros hace más de un año anunciamos también el sobreprecio en las expropiaciones por pago de terrenos. ¿Y qué dice la Contraloría? ¿Qué dice el organismo de control? Si no quieren que los ciudadanos, porque todo se lo acusa de tener una visión política partidista, pues que las autoridades de control intervengan. Ya es momento, ya es su obligación que lo hagan. Y nosotros seguiremos vigilantes porque no se puede perjudicar en general. No se puede seguir perjudicando en general.